En la previa de lo que va a ser la segunda fecha del MXATV Punta Verde, ayer en el streaming lo teníamos a Jorge Bufandito Morón, que nos contaba un poco varios detalles de lo que va a ser el fin de semana y cómo también estuvieron trabajando el Autoclub de General Conesa. En la previa, el trabajo importante que hicieron con el tema del agua, con el tema de poder llegar con el agua ahí y hacer todo un trabajo de canalizar las mangueras y demás, de que no iba a haber luz, no hay luz eléctrica en el predio, pero sí iban a trabajar con grupos de electrógeno y demás. Pero bueno, uno de los pilotos que va a estar con presencia y siempre está marcando los primeros puntos y las primeras posiciones en categoría de motos de la comarca, estamos hablando de José Ibáñez que nos ha venido a visitar. ¿Cómo anda, amigo? Bienvenido a la radio, bienvenido a Patagonia y a Escape Libre. Bueno, ya quedan horas nada más para volver a juntarse el Punta Verde y tener fecha en general con esa, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Nico, ¿cómo va? Y a la gente del otro lado. Sí, la verdad... ¿Ahí se escucha? Sí. Perfecto. Nada, esperando el fin de semana, nada más, medio tranquilo nomás, pero tratar que no haga frío, lo único, y para disfrutar bien el circuito. Bueno, pareciera por el pronóstico que no va a ser como la semana pasada y la otra que hubo esa bola por al, ¿no? Esperemos que no. Se complica para el... no arriba de la moto seguramente, pero después en todo el tiempo que tienen bajo de la moto, se hace complicado, ¿no? Se complica, y para la gente, para que la gente que va a ver se caga de frío, ¿viste? Nosotros entramos en calor enseguida y medio como que lo pasamos. Y después, bueno, más que nada para el público, para que nos sufra. Me decías, arrancaste el campeonato no solamente de Punta Verde, sino del Patagónico, que habitualmente corren allá en Neuquén, en el circuito de La Barda, y este fin de semana se alinean los dos, y bueno, tuviste que elegir para... ¿cuándo es? Sí, elegimos Punta Verde, sí, sí. Elegimos para más cerca y apoyar un poco a Fondita, obviamente. Linda está la categoría. Linda, ché, linda, sí. Estamos hablando que hasta ayer, me decía Jorge, había cerca de 40 inscriptos, yo creo que va a andar más o menos en ese número, un poquito más, a esta realidad que hay hoy. ¿Es un buen número, José? Sí, la verdad, o sea, se tolera por el tema como estamos en la Argentina, yo creo que sí. Yo creo que por lo menos es un número aceptable. Pienso yo. En este tipo de categorías y con las motos que tienen ustedes, los cuatriciclos, ¿se hace más complicado en este momento con el tema del dólar o el tema de los repuestos y cómo está toda la situación económica, no? Sí, 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 se hace más complicado. Sí, sí, se hace más complicado y cada... siempre cuesta más, siempre cuesta más. Yo, por ejemplo, el año pasado, si quería, podía hacer las dos fechas. O sea, perdón, correr arena, arena y cross. Este año tuve que elegir. Es más, yo paré un poco la arena porque se me dieron mucho los costos y el cross un poco más barato. Es más, este año no iba a correr yo porque iba a parar, iba a hacer otras cosas y bueno, los chicos me dijeron vamos a correr una carrerita y bueno, me entusiasmé y ya arranqué de vuelta. Pero se nota, sí, se nota. Se nota el cambio. Bueno, charlamos un poco fuera del aire, por ahí Viedma y Patagones, estamos viendo los resultados por lo menos en lo que fue Balcheta, hay pilotos en diferentes categorías participando, pero no se ha visto este año por ahí más masivamente como años anteriores los representantes de la comarca. Sí, es verdad, eso es verdad. Lo que noto mucho yo cuando no estuve y obviamente ahora que volví, que se separan mucho, no sé por qué la comarca, sino que nos estamos separando en diferentes circuitos, que para mí eso no es que no está bien, no es algo bueno para nuestro deporte acá local. Estaría bueno que estemos todos juntos, siempre todos en un circuito y ahí vamos a mejorar mucho como comarca y cada piloto va a mejorar a sí mismo. Y traer una fecha al Punta Verde, supuestamente si andan todas las cosas lógicas, va a haber una fecha en Viedma, que sea por ahí uno de los parques más nutridos de la localidad alrededor y que tenga solamente una fecha, ¿no genera por ahí algo raro también en eso? Y sí, capaz que sí, capaz que sí. Igual la gente de afuera, no sé si te entendí bien, la gente de afuera no ve eso. Nosotros lo vemos acá porque estamos todo local, pero estaría bueno que capaz que trayendo más fechas, nosotros nos juntaríamos todo más, eso sí, capítulo que sí. Y también se ve que, por lo menos yo me recuerdo el año pasado, no hubo fecha, pero las de el 2021, si no me equivoco, no, el 2022 estuvimos nosotros acompañando la categoría cuando estuvieron acá y que se vio un parque de, no solamente por ahí los que son, y sabemos muy bien que son habituales, de que por ahí comparten alguna fecha, otra no, pero son habituales del Punta Verde, pero también se sumaban de otras categorías también a participar y a probar esto del Cross, ¿no? Y sí, 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 mucho teniendo acá, si se nos arma carrera todo local, hay muchos que se van a animar a, que por ahí no los ves en los circuitos, ¿viste? Claro. Pasó eso, que sí, que se animaron a unas motos, como decís, chinas, decís vos. Claro. Sí, sí, notamos eso también, que se animaron a alargar. Y porque, quiera o no, obviamente, cualquier disciplina del deporte motor genera un riesgo, que por ahí uno lo puede sacar del costado, no mirarlo tan presente es otra cosa, o sea, pero genera un riesgo, pero por ahí hay mucha gente de motos que le tiene más miedo al Cross que a otro, como por ejemplo el Enduro. Sí, puede ser, sí, sí, porque el Cross, no sé, es otra cosa, si es más técnico, más alto, capaz que le tiene más miedo que el Enduro, sí, sí puede pasar. Estuviste practicando el pasado domingo en el circuito. Sí. Contame un poco, ¿qué espera el competidor este fin de semana en Conesa? Sí, estuvimos practicando y yo ando medio complicado la rodilla, como que me agarró un tirón y nada, estuve medio preocupado por eso, pero me cuidé bastante la semana, hice las cosas bien como tenía que hacer y aparentemente vamos a llegar bien, por lo menos. La idea es ir el sábado tranquilo, no girar mucho, para no exigir la rodilla, porque yo esta rodilla me la rompí en el 2018 y no me operé, me tenía que haber operado, pero bueno, siempre cuidándome un poquito con la bici y no hacer locuras, me la mantengo, pero bueno. Pero bueno, ¿vuelve por ahí la lesión? Vuelve cuando paro, cuando paro de hacer, o sea, de andar en bici o algo, gimnasio, nunca hice y no me gusta, probé, siempre probé y duré dos semanas y lo dejé, pero la bici sí, me gusta la bici y con la bici anda bien la rodilla. Bueno, la aflojé un poco por lo frío y esto, viste, el laburo, la aflojé y este domingo me pasó un poco de factura a la rodilla, que nunca me había pasado arriba de la moto. Sí, capaz que después cuando te enfriaba, lo empezaba a sentir. Esta vez lo sentí arriba de la moto, lo sentí arriba de la moto y bueno, me preocupé y el lunes anduve mal, o sea, de la rodilla, y bueno, me cuidé y ahora anda bastante bien. Así que la idea es ir el sábado a girar, o sea, girar, conocer el circuito, porque no lo conozco, porque hay circuito nuevo de Conesa, o sea, yo conozco el viejo, girar lo menos posible para estar bien el domingo. La idea es para llegar bien, de última, girar como a reconocer el circuito, no exigirme y correr bien el domingo, por lo menos llegar bien el domingo, viste. Es lindo también tener la posibilidad de estar acá cerca, ¿no? Y también, quiera o no, con esa, se ha vuelto uno de los, pasa por ahí en el safari, por ejemplo, con San Antonio también, que es un lugar donde podés tener hoy en día una buena propuesta de hotelería y de lugar de alojamiento para quedarte, o de casa, departamento, cabañas. Y después de pasar, si vos vas con tu familia, si vas con niños o si vas con un grupo de amigos, tenés para estar todo el tiempo después de la carrera, ¿no? Que eso por ahí es mucho de los tiempos que van a disfrutar ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros este año, o sea, nosotros, cuando fuimos a Valcheta, yo me fui a Regina ahora a correr, fuimos entre pilotos, porque se hacen mucho más los costos de otra cosa, y la familia por ahí no lo disfruta y lo está de afuera. Y ahora cuando está más cerca es otra cosa, porque ya el domingo puede ir toda la familia, los amigos, ¿viste? Como estamos cerquita, eso está muy bueno. Bueno, viste que este año, y ya soy el segundo que he escuchado que han venido relacionadas a las motos de esta categoría, y que no han dicho eso, decir, bueno, vamos en una camioneta, por ahí llevamos las motos en un carro y arriba de la camioneta, pero vamos tres o cuatro, y ya el gasto no es lo mismo, se separa mucho y te puede dar facilidad también a recuperarte para la próxima fecha, ¿no? Sí, 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 se puede, se nota el cambio, no es una cosa ahí con los gastos solos, con la familia, que ya por ahí también se cuesta un poquito, pero ya entre tres se puede hacer un camioneta entero, hasta dos te digo, hasta dos este año. El tema de la parte económica, con el estilo de motos de ustedes, que tienen el tema de las horas y tener que hacerle los service y todas esas cosas, ¿se ha notado este año el incremento en las cosas, o al manejarte siempre en el precio dólar, más o menos viene parecido? No, en eso el dólar viene parecido, lo que pasa es que ahora como aumentó el dólar, eso se nota el cambio, que aumentó mucho el peso nada más, pero el tema de la moto, yo creo que cuando llegó a una moto buena y la mantenés, gastás menos que con una moto vieja. Me pasó eso, por ejemplo, yo cuando arranqué un SR me la pasé rompiendo, gastando plata, gastando plata, y no disfrutaba la moto. Pero ya cuando llegaba a una moto que más o menos anda bien, que sabés que está buena, que vos la hacés, que la armás, sabés que las horas cada 50, 60, manejas vos obviamente, los va haciendo y no se nota tanto. Está bueno llegar a una moto confiable más que nada. Mirá vos, ¿y que sea relativamente nuevo o no tiene nada que ver eso? Sí, 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 si es nueva, si es nueva. Contra más nueva, digamos, cero kilómetros hoy, debe haber muy poco que pueda llegar a contar. Yo me compré justo, se me dio el año pasado, la verdad ni me lo esperaba, me compré un KTM cero kilómetro, la verdad me salió un negocio redondito y la verdad ni me lo esperaba, yo ni me lo esperaba. Y es más, como que lo dudé, digo yo no, pero justo fue en octubre. Llegan las vacaciones, digo yo, ¿qué hago? Y bueno, mi señora me pegó el empujón, no, comprártela ahora, porque si no te la compras más. Así que... Fue más que visionario. Así que gracias un poco a ella también que me empujó, me animé y la compré. O sea, y ahora la verdad que si no me arrepiento. No la habría comprado, porque después pasó todo lo de mi ley, o sea, todo lo de las pasas, todo eso. Se disparó todo. Se disparó todo y no sé si la habría comprado. ¿Y es la que corriste el Enduro de verano? Sí, sí, la misma que corrí el Enduro de verano. Mirá que lindo. Es un 350. Un 350. Es un 350. Mirá que lindo. La verdad me siento muy cómodo. Y le hacés alguna modificación para lo que fue, por ejemplo, capaz que sí, porque es una carrera muy grosa la del Enduro de verano, o correr en arena a correr acá. ¿Qué cambios le hacés, si es en transmisión, en suspensión, o básicamente este tipo de moto está muy, digamos, nivelada a poder estar en diferentes lugares? No, no, no. Obviamente que uno ya con un poco de experiencia que tiene lo va modificando eso. O sea, para la arena se usa el seteo de la suspensión, es otra cosa, nada que ver, y la transmisión es mucho más larga y en el circuito no se acorta transmisión y lo que es suspensión. Pero sí se toca suspensión y, ¿cómo se llama? Y transmisión, sí o sí. Pero bueno, esas suspensiones vienen para tocar los clips y todas esas cosas, no es que se desarma el barral y... Se modifica la dureza y todas esas cosas, ¿no? Se modifica lo fino, más que nada. Claro. Y la transmisión también le cambia corona y listo. No, no es que algo que hace mucho desarme. Claro, no es que te empezás a probar cosas nuevas. Eso ya está todo probado. No, eso ya está todo probado. Cambia la cubierta para no romper. Vos si tenés una moto de cross y querés correr la enduro en el verano, lo vas a correr tranquilamente, no vas a tener problema. Pero por ahí, a lo fino tenés que ir cambiando transmisión, cubierta y seteando un poquito la suspensión, y vas como mejorando un poquito más, nada más. ¿Cómo notaste la categoría? Me dijiste, estuviste corriendo las primeras fechas en el Patagónico, a lo que es el Punta Verde. El panorama de las dos, ¿cómo lo notaste? ¿En la que yo me anoté? Sí. No, o sea, hay un poco más de nivel, obviamente, como siempre, allá en el Patagónico, porque junta más moto, y es como un campeonato más exigente. Claro. Sí, sí, hay un poquito más de nivel en lo que es Patagónico. Pero bueno, también tenés una variedad de pilotos y de lugares que te da eso, ¿no? Sí, guarda que acá en Punta Verde todavía, y es la primera fecha, capaz que en esta se suman más pilotos y se pone más divertido, más competitivo. No es que no fue competitivo, porque obviamente yo no gané, pero te digo que allá había otros pilotos que eran importantes. Y también va a haber dos fechas en el Valle Medio, que cuando se van al Valle Medio, el Punta Verde, levantan muchos pilotos también. Sí, 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 porque se juntan un poquito más. Claro. Se juntan un poquito más. Así que bueno, sábado por la mañana a cargar todas las cosas y salir rumbo con eso. Sí, 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 vamos a ir y venimos y el domingo salimos para allá de vuelta. Ah, ¿van y vuelven? ¿No te quedan? No, 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 porque, viste, no sé, porque tengo mi hermana toda, allá vive mi hermana, pero no, no, tengo ganas de ir, volver a mi casa, dormir en mi casa y salir de vuelta para allá. Esa es la idea. ¿Eso es la edad? ¿Como los lentes que hablábamos de compartir? ¿O siempre te gustó así de tratar de, si vos decís, bueno, si tengo la posibilidad vuelvo y descanso bien en mi lugar? No, no, no sé, porque por ahí me atacó, me atacó, no sé. No, porque viste que tenés, a nosotros nos pasa con las coberturas, tenés determinados lugares que por ahí te gusta, está más cómodo para dormir o, no sé, te relajás o... Sí, fórrale, prefiero mi casa toda la vida, toda la vida. Mirá que tengo mi hermana, tengo que vivir mi hermana allí, realmente no pagaría nada, pero bueno. No sé, decidí eso, decidí ir, volver, total en una hora abrir y estás acá, o sea que no es mucho. ¿Vos llevamos la moto arriba, no? Sí, 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 llevamos la moto arriba nosotros. Así que el sábado iré con un amigo y el domingo, si no hace frío, la llevo a la familia porque tengo la niña chiquita que por ahí tienen ganas de ir, pero no cagarse de frío. Sí, hoy es sacrificar. Entre que ya hay muchas pestes así nomás por andar y levantarse por ahí a la escuela o jardín o algo así, por ahí hoy hay que pensarlo el tema de eso. Sí, 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 y nosotros, siempre yo fui en realidad de salir también en último horario, o sea, es más, cuando fuimos a Regina, me llamé, fui con Cototo Brasi. Primero íbamos a organizar con otro chico, bueno, los otros chicos se bajaron y me llama Cototo, mirá, yo andaba mal, le digo, no sé si voy a ir, pero te llamo a la madrugada, te llamo, si me levanto te llamo. Y me quedé dormido, eran las 7, Cototo me quedé dormido, le digo, vamos, bueno, vamos, salimos para allá. Él quería que saliera a las 5 de la mañana, así que, pero siempre fue así, cuando, por ahí no tenía ganas de correr, pero me levanté a la madrugada y salimos, llamaba a mí o llamaba a cualquiera, che, me acompañé a correr, che, me acompañé a correr, sí, vamos, listo, siempre por ahí, las mejores carreras fueron así. Mirá vos. La que no me organizé o que no tenía pensado, estaba en duda, esas me salieron, por ahí, como te contaba, Gessel, vine un poco mal de Gessel, o sea, porque no sé si me preparé mucho, pero venía con otra ilusión y vine, la verdad, desilusionado, que yo quería mejorar un poco y no pude, pero fue por mi cabeza, más que nada. ¿Y te habías entrenado mucho? Sí, me pasé de entrenamiento también, el fin de anterior. Mirá vos. El fin de anterior me pasé de entrenamiento, fuimos a entrenar, generalmente la última semana nosotros no hacemos nada para descansar el físico, y entrené lunes, martes y miércoles y el cuerpo no se aguantó, pero no, no se aguantó, ya me di cuenta a los 15 minutos de la carrera. Mirá vos. Me di cuenta, aparte largué mal, me choqué, viste, y el físico no me aguantó. Mirá vos. Pero bueno. Y eso que vos tenés mucha experiencia en diferentes carreras de hace muchos años, y, pero bueno, viste que por ahí uno piensa algo y muchas veces el destino y muchos parámetros que tenés te juegan en contra, viste. Sí, sí, te juegan en contra, es verdad, uno por ahí se lo toma muy ansioso, muy, pero eso después vas aprendiendo un poco, yo creo que aprendí un poco eso, por eso ahora estás carrera, pero lo tomés más relajado y de otra forma. Cuando se puede, se puede, y darle a este y lo más, listo, ya está. Y sobre todo donde por ahí contabas con una máquina nueva y con otras expectativas. Expectativas, viste, y se me juntó todo, se me juntó todo, y nada, la verdad que no hay que ir así, no hay que ir así, hay que ir a disfrutar hasta donde se puede, listo, y no exigirte físicamente. Sí, y después vamos a ser conscientes, por ahí vos sos uno de los pilotos rápidos que tiene la comarca, como varios que hay, pero todos al otro día tienen que volver a trabajar. Esa es la otra. También es esa, viste, que vos decís, bueno, le podés poner toda la exigencia, todo el profesionalismo que le puedas dar, pero al 100% me imagino que, por más que sea propio o de empleado, tenés que volver a trabajar. Ah, tenés que volver, y los hijos, suma toda hora, no es que hay que pensarla, antes uno no, antes no lo pensaba eso, ahora lo pensás arriba de la moto, realmente lo pensás. Sí, 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 y sobre todo también esta época que por ahí es media cruel al físico y a todo, ¿no? Y sí, sí, esta época cuesta mucho por el frío, como que no te ponés las pilas para entrenar, no te dan ganas de hacer nada. No, no te dan ganas de hacer nada, no, no, no. Bueno, José, gracias por venir, gracias por estar compartiendo la previa de esta segunda fecha del Punta Verde, bueno, que sea con todos los éxitos y que se disfrute mucho el fin de semana. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, sí, vamos a ir a la idea, era disfrutar, y hasta donde se pueda darle, y que aguante la rodillita, por lo menos esta semanita. Bueno, después del fin de semana avísame, mirá, voy bien con la rodilla. No, 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 al fin no va a andar bien. ¿Te has tenido que sacar el líquido y eso, no? No, 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 no. Por ahora no, por ahora no fue necesario. Porque viste que ahí es donde se complica. Sí, me dijo el doctor, dice, si se llega a complicar, sacarlo. Sí, porque ahí es donde se complica la rodilla, sobre todo con una lesión. Están los micrófonos también para agradecer, si querés mandar un saludo, agradecer, no hay problema. Bueno, muchas gracias a vos por invitarme, por siempre estar, apoyar acá a la comarca, al deporte, y a la familia que siempre nos apoya, y la verdad que sin ellos no podríamos correr. Y bueno, los chicos, amigos míos que siempre están, me dan una mano, por ahí me acompañan en las carreras, ¿viste? Fundamental eso también, que por ahí tenés uno que siempre te acompaña, ¿viste? Y eso de... Eso es muy importante. Es muy importante. Es muy importante. Gracias. La palabra de José Ibáñez, piloto de motos de Carmen de Patagones, que va a estar justamente presente en lo que es la segunda fecha en general, con esa del MXATV. Esto es Escape Libre, el espacio donde la pasión por los autos se encuentra con la adrenalina. El magazine del automovilismo, en vivo.